Atentos pinchas, ¿cómo andan? Bueno, llegando al country, último entrenamiento previo al debut del 2023, veremos si finalmente hacen un táctico hoy, qué va a pasar, pero acompáñenme a ver el entrenamiento en una jornada calurosa en la ciudad de La Plata, pero vamos a ver el entrenamiento desde adentro con algunos detalles como nos gusta mostrar a nosotros, no olviden suscribirse por favor que estamos con un 30% que nos ven todos los días que no están suscriptos, por favor suscríbete, 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 no sé cómo pedírselos, les mando un beso enorme, vamos que vamos, dale, acompáñenme Como todas las mañanas, Abel Balbo y Julio Lamas dan una vuelta previa a toda la cancha principal Andujar, Diakovich, o está el Pepi Zappa, espalá, no lo veo, sí debe ser el Pepi Zappa, a ver si lo saludamos a él Por favor, sí puede ser elrebarte, es el 80% que han dejado, es Heibo, o un vak forgive la última rotación que voy a explicar cuando vuelve igual cuando vuelve ahí cambian de lugar ahí está los dos, dale velocidad, eso es consíguelo, bien va, dale lejos ahí está, velocidad, velocidad y ahí cambio rápido, bien, dale para conseguir el cambio de dirección ahí está, dale, eso es va, va, va eso es, dale otra, va, va atento para cambiar después de esta atento dos para cambiar, ir al medio firme, firme dale, vea, firme ahí estoy, claro, beleza basa y ahí esta una letra 3 4 5 11 12 10 12 13 15 ¡Suscríbete! 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 El esquema es uno.. ...pero lo van a ver durante los partidos de campeonato... ...va a ir cambiando... incluso va a haber partidos que no van a ver jugando con tres defensores centrales. Son cosas que van cambiando. Lo que no va a cambiar nunca es la idea de juego. La idea de juego, eso no va a cambiar. Los otros son números, lo vamos a ir adaptando de acuerdo a muchas circunstancias, si vas ganando, si vas perdiendo, qué tipo de rival tenés enfrente, si uno que te defiende, si uno que te ataca. Así que eso vamos a ir cambiando. La idea de juego, la identidad de juego que va a tener el equipo no va a cambiar nunca. Va a jugar de la misma manera de local que de visitante. Una persona muy ambiciosa, tengo una mentalidad que yo quiero ganar siempre, así que yo parto siempre con el presupuesto que puedo ganar lo que juego. Todas las competiciones que vamos a jugar las vamos a intentar de ganar. Para mí, estudiantes, tiene que ser protagonista por la historia que tienen, por la calidad y el plante que tenemos. Es un equipo que tiene que intentar ganar las tres competiciones que juegan. Ganarlas, lógicamente, no es fácil, es difícil. Hay equipos, por ejemplo, en Argentina, que están con otro tipo de trabajo, Racing, River, que tiene una cantidad de jugadores enorme también. El mismo Boca, que sale campeón. Es importante, pero entrar con esa mentalidad de querer ganar. Porque si se puede, lógicamente, es mejor. No siempre se va a poder, pero esa es mi manera de pensar. Ir jugando todos los partidos a ganarlo, para que lo propio final sea ganar lo que sea. Vamos a tratar de ser protagonista en todos lados. Vamos a jugar de la misma manera en todos lados. Para mí, estudiantes, lo que dije un poco antes, por la historia que tiene y por el plante que tengo también yo en este momento a los manos, es un equipo que tiene que ser protagonista y tratar de ganar todo. Todo lo que juega, siempre. A ver, creo que recién lo dijiste rápidamente. Pero aclaré a los hinchas, porque ayer creemos que no entrenó. No lo vimos en uno. Y hoy, que sí, pudimos ver la práctica. Guido Carrillo, ¿cómo está? Y si está disponible para el próximo partido. Guido Carrillo tiene una pequeña molestia que era muy probable, sabíamos, porque venía dos meses prácticamente sin entrenarse bien. Los entrenamientos para prepararse para el campeonato argentino es duro, es difícil. Se juega un ritmo muy alto. El otro día jugó un rato en el partido y sintió después una pequeña molestia, que es normalísimo. Así que vamos a ver. Estuvo reposo ayer, tuvo reposo hoy, estuvo en fisioterapia. Mañana va a probar y vamos a ver cómo está. Bueno, pinchas, ahí pasaba lo que fue el último entrenamiento abierto, por lo menos, antes del debut frente a Tigre. Debut oficial del 2023. También lo escuchamos a Balbo. Así que ahora voy a dar las conclusiones, las informaciones, la opinión también de todo lo que vimos en esta mañana en Citibel. Que algo pudimos grabar, otras partes no se podía grabar, porque obviamente que en días cercanos a la competencia, Abel Balbo prefiere que hay ciertas imágenes que no se puedan tomar. Así que obviamente que la Secretaría de Prensa del Club te pide que con buen atino no se filmen ciertos movimientos del trabajo táctico o bien de la pelota parada. Algunos trabajos, ensayos, que por ahí es para no avivar al club visitante, que en este caso va a ser Tigre. Y después me quedo con la novedad del día, ¿no? Porque al final no estábamos anoticiados. Porque Guido Garrillo había entrenado más o menos con normalidad en el arranque de la semana. Y en los últimos días no pudo entrenar por una molestia muscular. Y todavía no está confirmado si es baja 100% frente a Tigre. Yo creo que si no entrenaron en las últimas dos jornadas, es porque Guido Garrillo no va a jugar el sábado frente a Tigre. Así que bueno, vamos a ver y a esperar. El parte médico sí es que hay del club estudiantes. Y hay que ver qué dicen los médicos, ¿no? Porque por ahí es una sensación, es una molestia chiquitita. Guido termina yendo al banco de suplentes. Pero, a ver, las sensaciones que si no entrenó miércoles, no entrenó jueves, para el partido de sábado quedan 48 horas. Me parece que Garrillo va a descansar, lo van a guardar. Y después estará intentando sumar minutos frente a Arsenal, que va a ser la próxima semana y el año es largo. Así que Garrillo no venía de una inactividad bastante importante, pero sí que por ahí no había sumado muchos minutos en los últimos dos años. Entonces, esto es normal, como lo dijo Valvo, que lo escuchamos hace instantes nada más. Así que hay que quedarse tranquilos. Y después, con respecto al equipo, a mí me parece que el equipo va a ser muy parecido al de Independiente, que se jugó el anterior sábado, bien digo, en uno, en el último partido amistoso, donde hay un doble nueve con Bocelli y con Pelegrino, que ocuparía el lugar de Carrillo. Y hay que ver si no mete un 4-4-2 ahí, con Zapiola o Godoy, para que puedan hacer la banda por el lado izquierdo. Teniendo en cuenta que adentro van a jugar el Corcho de Olíguez con Aska Sibar y Rollacer como volante por derecha, que en realidad es más un enganche, porque no sé si hace todo el recorrido por la banda. Pero, a ver, un estudiante es que a priori no va a tener muchas sorpresas con Leo Godoy. Uno imagina con Santi Núñez o Lolo, Zay Romero y más. Y obviamente abajo Andújar, así que para decirlo de corrido, Andújar, Godoy, Núñez, Zay Romero y Emanuel más. Rolacer, Corcho, Aska Sibar, Zapiola o Matías Godoy. Y arriba Bocelli con Mateo Pelegrino. Es eso lo que tiene pensado Abel Balbo. Vamos a ver qué termina decidiendo mañana en la última práctica aquí en Citibel. Arranca el año pinchas el 2023. Está a la vuelta de la esquina. Volvemos a uno por un partido oficial. Así que me parece que vamos a tener muchos partidos. Ojalá que tengamos un gran año. Me parece que estamos en un momento interesante. Porque Estudiantes tiene un buen equipo. Sí, es cierto. A todos, si pienso en voz alta, nos quedó como una espina pendiente. Es decir, che, podría haber venido algún central más de jerarquía. Bueno, están Godoy. Está ahí Zay Romero. Se tiene que recuperar Ezequiel Muñoz. Está Lolo. Está Santi Núñez que viene emergiendo de abajo y quiere sumar minutos. Y quiere tener protagonismo en estos estudiantes. Así que me parece que va por ahí un poco. Les quiero agradecer a todos. Espero que les haya gustado este contenido. Y por favor, como se lo dije al principio del video, no dejen de suscribirse. Tenemos un 30% de gente que nos ve todos los días que no son suscriptores. No te cuesta nada. Poné, suscríbete. Que después, si no, Juani de la Producción me caga pedos. Así que les mando un abrazo grande, grande, grande. Nos reencontramos la próxima edición y seguimos hablando de estudiantes con el debate que hicimos en las últimas horas con esta idea que tenemos de uno o dos veces por semana llamar amigos, llamar a pinchas para que podamos debatir los temas de actualidad. Y después se queda colgado, obviamente, en YouTube para que lo puedan ver y que no se pase más allá de una hora, ¿no? Para que no sea tan tedioso y lo podamos escuchar en cualquier momento un debate entre pinchas. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.